Música 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 Kalilu samba, drama no samba, si vira kalla Música Música Bubu de marame ni maniona, de maniona hambarambaram Música Samba de marame ni maniona, cana maniona hambarambaram Amparamparam Niamakoletemma que ranciara Que maniola Amparamparam Yulangyukunciregnani Yulangyukunciregnani Sumbuluta una sirena Yulangyukunciregnani 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 A ti que mamá garantezara, y que mamá pires resara Sumbuluda huda, así viera gala Queñado sajara me, ya ganan mullak en angkasa tunay Kumbafu le matara me, ganan mullak en angkasa tunay Ya ra una tanquika y lo karik, salas de mundián, diro un mundián Sumbuluda huda, así viera gala Sumbuluda huda, así viera gala Mada musisawa, anyin meri ngaranya Ngaranati, ngaranantagira, banyayire Mara ula ngane wagi, Sumbuluda huda Mada musisawa, ngaranatagira, banyayire Mada musisawa, ngaranatagira, banyayire Mada musisawa, ngaranatagira, banyayire Sumbuluda huda, cacangaro jauhlu lato Sumbuluda huda, pariro jauhru lato Sumbul dauda, yauduro, yawarhalatu Sumbul dauda, pariro, marzellatu Halilu samba, yaya samba Gibi samba Babadau da bubu, kusuma ngagung Marabudakarebaquino, sumbul dauda Mamoru yeidebaquino, sumbul dauda Kondautu sunando farlana, noyalasana Kondautu sunando farlana, musalasana Iye, atatu dauda, waki Salimata dauda, waki Habi dauda, waki Marabudakare waki, ngolwa gisire Marabudakare waki, ngolwa gisire Marabudakare waki, ngolwa gisire Daronu gunjolli gile, naroji kumbra Nainai Sumbul dauda, si piyara galla Seturubiru alhajro masina Marabudakare waki, ngolwa gisire Marabudakare waki, ngolwa gisire Marabudakare waki, ngolwa gisire Zumbuluri maño oña, zumbuluda uda Cane maño, gode maño, zumpu maño, cabila maño Zumbuluri maño, zumbu maño, zumbuluda uda Zumbuluri maño, zumbuluda uda Zumbuluri maño, zumbuluda uda